Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a discutir acerca de Xbox Series X vs PlayStation 5. ¿Cómo están llegando a la venta al final de la carrera? Así que intro y comenzamos. Ah, así es amigos. ¿Cómo se está llegando al final de la carrera? Ya se están por abrir las pre-órdenes, ¿cierto? ¿Qué consola llega mejor parada? ¿Quién hizo bien las tareas y quién hizo mal las tareas? Vamos a revisar punto por punto. Yo tengo acá un cuadro para más o menos ambientar un poco la discusión, ¿cierto? Vamos a ver si lo agrando un poco. Esto es más o menos lo que yo pude compilar de las principales características de la consola. Las podemos ir discutiendo paso a paso. Bueno, primero ustedes saben, Xbox Series X es más potente que PlayStation 5. Cuenta con 12 Teraflops su GPU. PlayStation 5 tiene 10,28. Y las gráficas representan la barra en porcentaje, digamos. 12 Teraflops 100%. Y la barra amarilla al lado es un poco menos, como el 80%. No sé cuánto sea exactamente. Xbox Series X tiene 52 unidades de cómputo, ¿cierto? Compute units en su GPU. PlayStation 5 tiene 36 unidades de cómputo en su GPU. Estamos hablando que 52 unidades de cómputo es más bien una GPU de gama alta. Y 36 unidades de cómputo en PlayStation 5 vendría siendo una GPU de gama media. Un chip de gama media frente a un chip gráfico de gama alta. Lo que históricamente hemos conocido en el mundo de las GPUs. CPU, los dos CPUs son iguales prácticamente. Solo que el de Xbox Series X corre un poquito más rápido. 3.800 MHz y el de PlayStation 5 corre a 3.500 MHz. Gran diferencia en CPU no hay. Es un poquitito más rápido el de Xbox solamente. Ancho de banda de la memoria VRAM. La que usan los juegos, ¿cierto? Para estar representando imágenes en pantalla, etc. Bueno, ahí cada consola definió cómo trabajar. Xbox Series X prefirió separar la memoria VRAM de la memoria RAM. A pesar de tener un SOC con 16 GB de RAM. Pero dejó 10 GB para la VRAM. Asignándole un ancho de banda de 560 GB por segundo. Y PlayStation 5 dejó acceso compartido a toda la VRAM. Dándole finalmente 448 GB por segundo de ancho de banda de la VRAM. Almacenamiento 1 TB, ¿cierto? PlayStation 5, 825 GB. Me es mentiroso los 825 GB. Porque en realidad esos son todos los sectores del disco. Todos los sectores del disco no se pueden ocupar. El disco tiene que reservar. Por si fallan celdas, tiene que irlas reemplazando. Esto es más o menos 700 GB. Lo que puede ocupar formato libre, digamos. Son 750 usables. Con el sistema operativo ocupará unos 50 GB más o menos. Te quedan 700 GB libres. Ancho de banda de la memoria RAM. Es decir, como Xbox Series X prefirió asignar más memoria VRAM. Se quedó con menos memoria RAM. Entonces tiene menos ancho de banda en la memoria RAM. 336 GB por segundo. Frente a PlayStation 5 que va a ser compartida. Entonces tiene 448 GB por segundo. Tiene más ancho de banda en la memoria RAM. Esto de acá es la velocidad de lectura del disco duro. En Xbox Series X prometido. Bueno, esto lo vimos también en profundidad en su momento. Los discos duros de las consolas. Cómo venían siendo trabajadas. Estos son 4,8 GB por segundo por parte de Xbox. Vimos también, se acuerdan, Velocity Architecture. Y todo eso. Esto básicamente es porque usa un compresor, digamos. Y puede aumentar bastante más de lo que normalmente el SSD puede trabajar en la velocidad. Y el SSD además es bastante rápido. Entonces es un NVMe PC Display 4.0. Entonces son bastante rápidos, digamos. Y el de PlayStation 5 es más rápido aún. Porque es un SSD custom con un controlador especial de memoria para guardar archivos de 128 MB en el SSD. Y poder leerlos mucho más rápido. Ellos hablan de entre 8 y 9. Bueno, Anand Tech hizo unos cálculos y ninguno de los SSD va a llegar a la velocidad pico. Aún así son discos muy rápidos. Y en ambas consoles prácticamente todos los tiempos de carga van a ser absolutamente mínimos. Y vas a poder cargar todo al instante. Salir del juego, entrar a otro y no demorarte mucho. No vas a tener problemas con los tiempos de carga en esta generación. Esto es para Latinoamérica el precio siguiente. Esto es el precio del online de pago que se llama. En el caso de Xbox sería el Xbox Live Gold. Y en el caso de PlayStation sería el PlayStation Plus. Y esto es solo en América Latina porque en cada país tiene un precio distinto. 60 dólares vale el Xbox Live Gold en América Latina. Bueno, en casi todo el mundo en realidad. Y PlayStation el año pasado bajó el precio del Plus solo en América Latina. Porque en España sigue costando 60 dólares. En América Latina bajó a 40 dólares porque probablemente nadie estaba suscrito. Entonces para fomentar la suscripción bajaron el precio. Lógicamente el Xbox Live Gold hay que tener cuidado porque si tú estás suscrito al Game Pass. No tienes que pagar el Live Gold. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que viene ahora? Catálogo de Xbox Game Pass. Que es brutal. Aquí estamos ya. Esta es la categoría más brutal de todas. Es una masacre contra PlayStation. El Xbox Game Pass debe tener aproximadamente unos 200 y algo juegos. Propios de que Xbox ha podido ir almacenando en su Game Pass. Y además está fusionado con EA Play. Con todos los juegos de Electronic Arts. Es decir, tú con una suscripción de 10 dólares al mes. O sea, a todo el catálogo de Game Pass. Y a todo el catálogo de EA Play. FIFA 20, Star Wars Battlefront 2, Jedi Fallen Order, Los Sims. Cualquier juego de Battlefield 1, Battlefield 5. Cualquier juego de Electronic Arts accedes gratis pagando el Xbox Game Pass. Y por supuesto, los juegos del Xbox Game Pass. Los propios juegos de Microsoft. El Minecraft. Cualquier juego de Microsoft. Y otros juegos de terceros que están adscritos al Game Pass. Como respuesta, en el último showcase. En el último showcase de PlayStation. Lanzó un servicio parecido. Pero lógicamente está en pañales. Y tiene unos 18 juegos de momento. Que es el PlayStation. PlayStation Plus Collection. ¿Cómo funciona el Plus Collection? Se entiende que tú tienes que pagar el Plus. Y hay una especie de Plus. Que es más caro que el Plus. Y ese viene incluido con el Plus Collection. Es decir. No sé. Si pagas 60. En vez de pagar 60 dólares al año por el Plus. Pagas. No se sabe el precio. Pagas 70 o 80 dólares al año. Y accedes a este catálogo de juegos. Que puedes descargar y jugar gratis. El servicio del Game Pass cuesta 10 dólares. En cada país también tiene su precio en cada moneda local. Pero es equivalente a 10 dólares. El precio del Plus Collection no lo sabemos. No lo han definido todavía. Etcétera. Capaz que pueda ser cero. Solamente pagando el Plus. Acceder al Plus Collection no se sabe. Pero por ahora serían dos servicios distintos. La consola. Se ve una cosa muy curiosa. Lógicamente en Estados Unidos. Canadá. México. España. Y Europa en general. Ambas consolas valen lo mismo. Pero en el 80% de los países de América Latina. Por alguna extraña razón. Xbox va a ser bastante más barata. Que PlayStation 5. En el caso de mi país, por ejemplo. Cuesta 529.990 pesos. Chilenos. Frente a la PlayStation 5. Cuesta 649.990 pesos. Chilenos. Esos 120.000 pesos de diferencia. O 110.000 pesos de diferencia. No. Son 120.000 pesos de diferencia. Son aproximadamente. Lo puedo calcular. Denme un segundo. Se los calculo. Son 157 dólares de diferencia. Estos 120.000 pesos. En mi país. Son 157 dólares de diferencia. Xbox Series X es 157 dólares más barata. Que PlayStation 5 en mi país. Puntualmente. Entiendo que en Perú es muy similar. En Argentina también es muy similar. Bueno y lógicamente debe ser así. En casi todos los países de América Latina. No conozco la situación de Brasil puntualmente. Pero yo sé también que en México. Ambas consolas valen lo mismo. En Estados Unidos ambas consolas valen lo mismo. En España ambas consolas valen lo mismo. En Inglaterra y en el resto de Europa. Y generalmente valen lo mismo. Por alguna extraña razón. América Latina se dio que. Xbox Series X va a ser más barata. Que PlayStation. ¿Cuánto valen los juegos? Esto es otro dato importante. Porque. Se está viendo que todos los juegos de PlayStation 5. Están llegando. 10 dólares más caros que la generación anterior. Es decir. Se están subiendo todos al carro. O de subir 10 dólares de precio. En el caso de Xbox. Vienen todos los juegos con delivery. Smart delivery. Entonces. Cuestan 60 dólares. Igual que la generación anterior. De hecho. Se los puedo mostrar. No pasa nada. Denme un segundo. Tenemos en la página web. Assassin's Creed Valhalla. Que sale de lanzamiento. Con la consola. ¿Cierto? Precio de Xbox One. El único precio para Xbox. Que es el optimizado para. Para Xbox Series X. Como pueden ver. El precio es 49.94. Si ustedes van a PlayStation 4. 49.94. Si ustedes van a PlayStation 5. Se van a dar cuenta. Que el precio es 59.96. Subió 10 dólares. Pero no. Ustedes no vayan a caer en la trampa. Tienen que. Comprarse la versión de PlayStation 4. PlayStation 5. Totalmente retrocompatible. Con PlayStation 4. Y eso les va a dar acceso. A la versión de PlayStation 5. Gratuitamente. Ya lo confirmó Ubisoft. Tendrían que estar leyendo. Cada juego. Para saber. Si les conviene. Se pueden ahorrar 10 dólares. En cada juego. Si hacen eso. Continuemos. Entonces. En un principio. Tenemos que. En los juegos. En Xbox. Cuestan 10 dólares. Menos. En Xbox Series X. Tenemos retrocompatibilidad. Completa. La primera generación de Xbox. Con Xbox 360. Y con. Xbox One. Cierto. Y. Está confirmadísimo. Por parte de PlayStation. Que la retrocompatibilidad. De PlayStation 5. Es solamente. Con PlayStation 4. No está nada mal. Porque PlayStation 4. Es una gran generación. De consolas. Tiene un catálogo. Maravilloso. Y te va a permitir. No partir. De cero. Digamos. Tienes un gran catálogo. Con PlayStation 4. Lamentablemente. No hay. Retrocompatibilidad. Con PlayStation 3. No hay retrocompatibilidad. Con PlayStation 2. Y no hay retrocompatibilidad. Con PlayStation 1. Así que. Así está la cosa. Esto es. En mi país. O sea. Tienes que. Xbox. Es mejor. Más potente. Más unidad de cómputo. El CPU. Más rápido. Tiene más ancho de banda. En la VRAM. Tiene más capacidad de almacenamiento. Tiene. El disco. Un poquito más lento. El ancho de banda. En la RAM. Un poquito menos. El Live Gold. Si es que tú. No estás en el Game Pass. Es más caro. Que el PS Plus. Si tú estás en el Game Pass. Que es lo lógico. Lo natural. Tienes acceso a 200. 300 juegos. De Xbox. De hecho podemos ver. Esta es la web de Xbox Game Pass. Cierto. Está saliendo bien. Bueno. El catálogo. Es bastante grande. Siempre habla. De. Más de 100 juegos. Más de 100. Como ven. El Live Gold. Viene incluido. Tienes. Acceso gratuito. Ahí. A Play. O sea. Podría que ser a FIFA. Lo que he explicado antes. Cierto. FIFA. El NBA. El Madden. Todos estos juegos de Electronic Arts. Que son bastante. De las franquicias de Star Wars. Etcétera. Bueno. Estamos. Constantemente. Viendo el catálogo. Juega directamente. En tu consola. Que se yo. Descuentos para miembros. Ventajas. Que se yo. Juega desde el día uno. A Play. Cierto. Nos están mostrando. Y. Este. Vamos a ver. Veamos los juegos. Veamos. Así rápidamente. Que encontramos. En juegos. Vamos a ver. Consola. Cierto. Aquí tenemos los juegos. Principalmente. Un catálogo. Bastante. Amplio. Resident Evil 7. Que es un juego. Relativamente. Interesante. Vamos a poner. 200 juegos. Por página. Para que no. Tener tantas páginas. Como vemos. Ahí tenemos. Varios juegos. Que son conocidos. Batman. Akram. Arkham. Forza 4. Ciertos juegos. Siempre interesantes. Teguiar 5. Teguiar 5. Teguiar 5. A los 5. Minecraft. Minecraft. Duel. Mortal Kombat X. Nomad Sky. Que son juegos. Relativamente masivos. Aunque. A mi nunca me gustó mucho. Nomad Sky. Rocket League. Seat Thief. Que son juegos. Relativamente nuevos. Hollow Knight. Que es un juego. Metroidvania. Bastante bueno. Un indie. Springtear Smooth Runner. Bueno. My Friend Pedro. My Time in Portia. Outer Wheels. Sniper Elite 4. Que es un triple A. Tiene un par de años. 2017. Fuegos del Señor de los Anillos. What Remind of Edit Flinch. Juegos de 360. Buenísimo. El Fallout New Vegas. El Gear of War. 3. 2. 4. ¿Cierto? Los Halo. Metro Redux. Payday 2. Perfect Dark. Alien Insolation. Juego buenísimo. Más o menos. Banjo Kazooie. Banjo Tooie. Juegos. Grandes plataformas. Todos los. La saga Fable. Final Fantasy XIV. Hellblade Senua's Sacrifice. Monster Hunter. War. Nier Automata. Ninja Gaiden. Ori and the Blind Forest. Ori and the Wild of Weeps. Rise of Rome. Como ven es un juego. Interesante. El catálogo es bastante variado. Hay triple A. Hay juegos indie. The Witcher 3. ¿Cierto? Un juego indie bastante largo. O sea. Un juego indie. Un triple A bastante largo. Son como 100 horas. Mejor juego del año 2015. Yakuza. Si te gusta. Si te gusta el mundillo ahí del. Tienes el. De los. Estos medios tipos. Hack and Slash. Que no son hack and slash. Y son de juegos de combiar. En el fondo con el mando. Tienes Darksiders. Dishonored 2. Que también estuvo peleando un juego al año en su momento. 2012 o 2013. No recuerdo. Yakuza 0. Todo lo que es Yakuza. Todo lo que es Metro. Halo. Dirt. Dirt Rally. Farming Simulator. Flight Simulator. Hechos Vampire 2. Con el catálogo está bastante. Bastante amplio. Formula 1 2019. Fallout 76. Tekken 7. Está PES 2020. Por ahí lo vi. Y si quieren. Exploramos un poquito. Lo que es. EA Play. Estos son los juegos de EA Play. Disponibles. Cierto. Todo lo que es Needs for Speed. Vamos a poner. 50 juegos por página. NHL. Cierto. Madden. Anthem. Battlefield 5. FIFA 19. FIFA 20. Todos estos. Unreal 2. C. UFC 3. Sim 4. Battlefront 2. Needs for Speed Payback. Mass Effect Andromeda. Titanfall 2. Battlefield 1. Todo lo que son los juegos de deporte. Unreal 1. Battlefront 1. Battlefield Hardline. Plantas vs. Zombies. Battlefield 4. Titanfall. Madden. Madden. FIFA 14. Crysis 3. Mass Effect 3. Dead Space. Toda la saga Dead Space. Toda la saga Crysis. Toda la saga. Battlefield. Parece que no están los juegos. A ver. FIFA 20 no está. Yo lo vi. NHL 20. 20. O sea. Hay juegos 20. Pero no todos los 20. Eso sería. ¿No? FIFA 19. No es el 20. Claro. No FIFA 20. Pero de todas maneras. Un catálogo. Importante. Muy importante. Así que eso es amigos. O sea. En lo que respecta. Acá en América Latina. Salvo escenarios como México. O España. Claramente. Xbox Series X. Está presentando una oferta. Bastante. Bastante. Mejor. Que PlayStation 5. Además. Lógicamente. Tiene. Tiene. Dolby Atmos. Dolby Vision. DTS X. El PS5. Tiene su sistema de audio 3D. Que es. Tempest Engine. No creo que sea malo. Pero. Tener Dolby Atmos. DTS X. Y todo esto. Le viene bastante bien. Para. Y si tú quieres ver. Una película. Blu-ray 4K. O Netflix en 4K. Con Dolby Atmos. Con Dolby Vision. Con HDR10. Y todo este tipo de cosas. Xbox Series X. Presenta una mejor oferta. No estamos diciendo. Que la oferta de PlayStation 5. Sea mala. Pero como pueden ver. Objetivamente. Xbox Series X. En América Latina. Está siendo bastante mejor. Que. PlayStation 5. Quizá en España. O en México. Este más parejo. Y PlayStation 5. Puede ser una alternativa. Mejor para ti. Para mí está claro. Esta generación. Xbox Series X. Mucho mejor. Que PlayStation 5. La única razón. Lógica. Para comprar. PlayStation 5. En esta generación. Que yo veo. Es que tú seas. Un fan. Absoluto. De los juegos. De PlayStation. Y no de los. No de los. Títulos de terceros. De los propios. O sea que tú. Rayes muchísimo. Con. God of War. Con. Uncharted. Con. The Last of Us. Con. Todos estos juegos. Propietarios. De la franquicia. De. PlayStation. Con sus 15 estudios. ¿Cierto? El fanático. De alguna de sus sagas. Más importante. Que sabes. Que no van a salir. En Xbox. Por ningún motivo. Esa es la única razón. Para. Poder comprarse. PlayStation 5. Hoy en día. Porque. Cualquier otra cosa. Bueno. PlayStation 5. Va a tener. Algunos exclusivos. Temporales. Que para salvar. Un poquito más. La situación. Pero. Todo el catálogo. Restante. Va a estar en Xbox Series X. En algún momento. Hubo. Hubo. Otro momento. O sea. A lo mejor. De salida. O a lo mejor. Un año después. Pero va a estar en Xbox Series X. Esa versión. Va a ser la mejor versión. Cierto. Cuesto que hace. Digital Foundry. De comparar versiones. En qué consola. Se ve mejor. En Series X. Se va a ver mejor. Y es la mejor opción. Digamos. Para mí. Naturalmente. Sin ser fanboy. O sea. Son datos duros. Lo que sí. Hay mucho. Mucho. Hate. Contra. PlayStation. Que quizás no viene al caso. Eso es fanboyismo. Puro y duro. La consola. Puede mover juegos 4K. No va a tener ni un problema. No son 4K. Rescalados. Ni falso. Va a ser una versión 4K. Inferior a la de Xbox Series X. Como hoy en día. PS4 Pro. Es una versión inferior. A la de Xbox. One X. Tampoco. La diferencia. Abromadora. Digamos. Porque son 4. Teraflop. Contra 6. En estas consolas. Y. Si ven. Algún FPS más. Algún FPS menos. Y se ve. Tiene algún poquito más de filtro. Se ve un poquitito mejor. Pero no es para. No es una diferencia. Abismante. Que no puedas disfrutarlo. Que no puedas jugarlo. En ningún caso. Digamos. Acá va a ser lo mismo. De hecho. La diferencia es menos. Porcentualmente. De poder. Que. La que hay actualmente. Entre. Playstation. 4 Pro. Y. Xbox One X. Acá la diferencia es menos. Entre 10.28. Teraflop y 12. Es menos porcentualmente. Que entre 4. Punto algo. Y 6. Eh. Y eso amigos. Eso. Quería compartirlo con ustedes. Que no te engañen. Eh. Puedas elegir. Tu consola. Eh. Objetivamente. Que no te vendan la moto. Que no te digan que el. Que el Xbox Live. Es gratis. En un momento se dijo. Yo llegué a creerlo. Y averigué bien. Y no es gratis. El Xbox Live. Está incluido en el Game Pass. Pero si tú no tienes el Game Pass. Tienes que comprar el Live. Y. Aunque. Aunque. Ojo. Ojo. Hay. Hay juegos. Que vienen. Eximidos. Del online de pago. Como por ejemplo. Fortnite. Paladins. Así que. Y por ejemplo. Tú te compras la consola. No pagas el Live. Bajas Fortnite. Bajas Paladins. Puedes jugar. Sin problema. Online. Pero todos los. Otros juegos. Por ejemplo. El Call of Duty. Quieres jugar. El Call of Duty. Guerra Fría. Para jugar online. Vas a tener que. Pagar el Live. O pagar el Plus. Para que quede. Bien claro eso amigos. Y amigos. Quería hablar eso con ustedes. Quería compartir. Mi análisis. De lo que es. Xbox Series X. Lo que va a ser. Playstation 5. En sus versiones. Más completas. Y nos vemos. En un siguiente video. Con más. Adiós. T feminism. Más 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 Bás Más Más Gracias.